Bienvenidos a CNS Noticias Tuluá con toda la información más importante del centro y norte del departamento. Mi nombre es Diany Galeano con toda la información más importante de la región. En nuestra emisión de hoy con los detalles de las últimas acciones frente a la Policía Nacional en el Valle del Cauca, la recompensa que se dará frente al asesinato de tres personas en Jamundí, información de su interés frente al tema político, importantes noticias frente al tema deportivo en la región. A continuación le presentamos nuestros titulares. Balance 2021. Tuluá fue el municipio con más esclarecimientos de homicidios en el Valle. Tragedia en el Valle. 70 millones de recompensa por responsables del asesinato de tres personas en Jamundí. A la Interperie. Un hombre en silla de ruedas encadenó a las puertas de Ensanar en Buga, durmió a la Interperie y aún no hay respuesta. Matrículas abiertas. Estudiantes regresarán a clase el 24 de enero. Matrículas van hasta el 31 de este mes. Definida la Superliga. El 9 y 23 de febrero se jugará la Superliga entre los dos campeones de Colombia. En minutos. Detalles sobre el sorteo del torneo Betplay. Hablando de política. Soy Gustavo Vélez. En minutos les contaremos nuestra experiencia y nuestro trabajo para llegar a la Cámara de Representantes. Lo que hemos vivido de manera extraordinaria en este proceso es recorriendo nuestro Valle del Cauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!